Aborto legal en el hospital, aborto legal en el hospital, aborto legal en el hospital, aborto legal en el hospital. Legisladores y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires, junto a integrantes de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, presentaron una denuncia al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por haber revelado datos de una víctima de trata a la que se tendría que haber realizado un aborto no punible. Hemos presentado una denuncia penal contra el jefe de gobierno de la ciudad, la ministra de salud y fundamentalmente el director del hospital Ramos Mejía, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, no solamente por haber revelado en una conferencia de prensa datos sensibles que comprometen la vida, la integridad física, la salud psíquica de la paciente, ex víctima de trata, víctima de reiteradas violaciones, sino también estamos denunciando que se está llevando a cabo un delito de acción continua, porque hasta que se interrumpa el embarazo nosotros entendemos que se está incumpliendo los deberes de funcionario público por parte del jefe de gobierno de la ciudad, la vicejefa a cargo, en este caso, por supuesto, la ministra de salud y el director del hospital. Estamos haciendo una presentación denunciando que el jefe de gobierno de la ciudad ha transgredido la ley que preserva la confidencialidad de los datos personales de los pacientes, de los y las pacientes que se atienden en el hospital público, en el sistema de salud. Esto es gravísimo, también hay artículos del código penal que resguardan esa confidencialidad. Y además, todos compartimos que la verdad que el hospital, el ministerio de salud, vacilaron, no cumplieron con el fallo de la Corte Suprema y que esto es producto de que no se sientan respaldados los equipos de salud por la política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, es muy importante remarcar que se ha puesto en riesgo la vida de esta mujer, porque esta mujer no es solo un caso de violación, es un problema de trata. Es una persona que tuvo tres meses siendo violada sistemáticamente y fruto de eso es que tiene este hijo, que con toda razón quiere, ¿no es cierto?, interrumpir el embarazo, pero el jefe de gobierno y las autoridades del hospital, al hacer público todo esto, pusieron en riesgo su vida, porque hasta le dijeron dónde vivía. Como católicas tenemos el derecho de opinar diferente a la jerarquía católica. Tenemos la posibilidad de disentir y de decidir y no podemos permitir que en nombre de la religión, en nombre de un absurdo derecho natural, se impida una práctica legal y esto tiene una plena responsabilidad también Macri de haber habilitado este proceso de maltrato a una mujer que venía siendo víctima de trata, víctima de un embarazo producto de violación, negándole el aborto en el hospital.